Verbo conjugado Tiempo de amar, tiempo de soñar en tus entrañas, amar en todas las conjugaciones del verbo, yo te amo, tú me amas, hasta el infinito, yo, celos de lobo, lomo plateado, me domina y corre por mis penas. Mis sentimientos afloran cuando se trata de ti, amapola dorada, intransigente me convierto en fiera, si te tocan, aunque sea con el pensamiento, me iré con todo, sea quien sea, jamás permitiré que alguien te vea étera, moriría quien con la mirada pensara siquiera eso de ti. Es tal mi amor, pasión y lujuria por ti, que innegablemente lo sientes afuera y dentro de ti. El contubernio que noche y día, como Saturno envueltos nos damos, nos hace girar como astros envueltos en febriles llamas. Ese calor que sentimos los dos, dentro, muy dentro, es amor, amor del bueno, muñeca áurea. Tiempo de amar, tiempo de soñar en tus entrañas, amar en todas las conjugaciones del verbo. El final de lasم, El final de las envaías de las familias en frónome,